El almendrón en La Habana tiene hueco loco a la gente Pero si lo combina con la cocina, sabe diferente Corremos, 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 aquí se formó el enredón La gente del almendrón, aquí se formó el rumbo Corremos, nos respondemos, se me va a tocar Ay, qué locura con esa almendrón, caballero Ay, dime, Ricky Mi sin ley, ¿cuántas veces te he dicho que en el trabajo guardas el teléfono? Ricky, estás hablando con mi mamá mío, que está enfermita, por así te lo hago Me fue a meter esto a mí con el teléfono y el pelo suelto, ¿ves? A mí, favor, recóndete el pelo, que se viven los espectores, que nada me ponen en la multa, es a mí Aparte, no me digas más Ricky, que aquí en el almendrón, yo sabía, el capitán, el capitán del almendrón Recuerda siempre, que donde pese el trabajo, te mete la amistad, ¿ok? Ah, sí, ya, ya Yo me hice ley, yo me hice Ricky, esa mujer que le hablaba con el capitán ¿El capitán? Ah, tranquilo, tranquilo que veo control Eh, buenas ¿Usted es capitán? Sí, sí, Ricky González Bienvenida al almendrón Welcome to almendrón Dígame, ¿le ha gustado el plato o le ha gustado la comida que sentimos aquí en nuestro centro? Precisamente de la comida es que yo quiero o no Ah, diga, diga, soy tu abuelo, diga Yo pedí un pan con perro Ah, déjame explicarle, déjame explicarle ¿Qué es lo que sucede? Creo que lo que sucede es que nosotros en nuestro centro estamos en un momento en un proceso de innovación gastronómica De una idea importada del extranjero Pero mejorada y estudiada en la provincia de Las Tunas Donde el pan con perro se vende sin perro Ahora usted se preguntará Bueno, ¿y dónde está el pan? Ahora le voy a responder Que nuestro centro se encuentra en una innovación gastronómica importada de la parte extranjera Pero mejorada, estudiada y perfeccionada en la provincia de Las Tunas Donde se vende pan con perro, sin perro, incluso sin pan Mire, señor A mí no me interesa si en el extranjero se comen el pan con perro, sin perro y sin pan La cuestión es que yo pedí un pan con perro caliente Y lo que me sirvieron fue un plátano burro con mojito No jodáis Mire, señor Yo no sé si en el extranjero se comen el pan con perro, sin perro y sin pan Y si esto además lo modernizaron en Las Tunas A mí eso no me interesa Yo pedí un pan con perro caliente Y lo que me trajeron fue un plátano burro con mojito No jodáis No, 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 eso debe ser algún error de cocinero, señora No, 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 pero no se preocupe, no se preocupe En la casa le pide disculpas Dile a Nahue que venga pa' acá A ver, para que resuelve el plátano burro, se quede el pintor Disculpe ¿Sabes cómo me haces? ¿Se te dice? Nahue Eh Enrique, ¿puedo bajar un momento? Oye, por favor, le diré que se pere Que esto está bueno aquí Arrigo, arrigo Muchacho, lo que te estaba diciendo, niño Aquí clarito, clarito, hay un viaje Míralo ahí, si lo dice clarito, no, yo no quiero un viaje Aguantáramos por la terminal 1 Aguantáramos De la 1 Aguanta, será, aguanta, revisa, revisa Niño, no, que aguantáramos, ¿dónde? Pero si es Aquí lo que hay es visa, aeropuerto, pasaje, dinero Mira, bro, aguanta, aguanta, aguanta Me tiene que río esto ya Mira, papa Ni viaje, ni visa, ni dinero Aceite Pregunto a las muertes seres ¿Dónde hay aceite? Me mando aquí en el aceite En ningún lugar Y me va a ferir un huevo Dime cómo volar Oye, mi niño, lo que hay es que oír contigo Nah, güey ¿Qué? Enrique está hablando con una clienta que está molesta por lo del pan con perro Y yo vine a avisarte antes de que él me dijera que fueras para allá Oye, nah, güey, ven acá, serio, ven acá, mono, ven acá Tú volviste a servirle, brother, a los clientes Platamoburro por pan con perro, serio ¿Qué volá contigo? ¿No hablamos sobre hacer? Discúlpeme, compañero Rodovaldo Es verdad Que el pan con perro se acabó Y yo me tomé la potetada de buscar otra variante ¡Bueno, ya! Se lo había comunicado al capitán Ricky Variante, y lo digo con mucho orgullo Nueva oferta gastronómica Técnica gastronómica importada de Europa Y modificar en nuestra provincia de las Tunas Donde se resaltan las propiedades de nuestro fondo nacional Y lo digo con orgullo Mira, nah, güey, déjame decirte algo, no A mí no me interesa ni me importa Si la gente en las Tunas está comiendo fongo o está comiendo fango Eso es un problema de ellos, haceres A quienes las mentron, papá, no puede servirle más a la gente Platano burro, pues pan con perro, no, güey Pero eso es, pero eso, hermano A verlo, ¿qué hacer? De los pinos Hacer de los pinos, ¿qué hacer? 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 Voy a hacer ahí donde está el da la carne En las chabatitas de 18 a 21 Yo sé que lo voy a hacer en la jabalina Pero lo mío no es hacer Mira, papá, para mí la regla hacer De 21 años en adelante, eso es merma Merma, ¿verdad? La puedes resumir en tres avitas Gracias, recortería y en pedias Mire, compañero, disculpen por el foco María María, que a mí me habían dicho Que si tú venías por aquí, por Cuba, ¿no? Tú aterrizabas por Santiago, pero en La Habana, María No, güey, ella acaba de aterrizar ahora mismo aquí Con el clase de pedazo de plátano urro ese Que tú le has puesto en el plato Dime, ¿qué explicación tú vas a ver aquí, por favor? Pues mira, el Sky, él es mi esposo Johnny, es canadiense ¿Extranjero? Que yo sepa, bejucar o canada No que es bejucar ni bejucar que es canada Claro que tiene que ser extranjero, no, güey Es que tú siempre me habías dicho que Que odiaba a las mujeres que se casaban con extranjeros Bueno, eso en este momento es un pensamiento del pasado Yo soy el cocinero de aquí Mira, disculpa que te haya puesto el fongo en vez de un pan con pelo El problema es que eso es una innovación Que nosotros estamos importando de Europa Y es orgullo de la tuna Disculpa Eso sí es una disculpa Eso sí es una disculpa Una cosa que se sienta con sentimiento Que se vea sentido de pertenencia Eso es lo que es una disculpa Eso es lo que quiero yo Con sentimiento Mira, no se preocupe por el pan con perro Ah, gracias Y yo voy a pagar también el plátano Ah, la casa se lo agradece Significa mucho para mí ¿Es familia suyo? ¿Les caen? No, no, el plátano Mire, tráigame unos espaguetis napolitanos y una cerveza Ah, bien, gracias Y disculpe, disculpe este altercado de esta pequeña Eclipse el astronómico Ya, vamos a probar esa cara ¿Pero qué te pasa, niño? Rodobaldo está ahí No, no, Roddy salió un momentico Él fue acá a los terceros Que le dijeron que habían sacado aceite Él vira rápido para acá ¿Pero qué te pasa, Sky? Es que allá afuera está el amor de mi vida ¿Quién? El Ron ¿Qué Ron de qué? Newe El Ron es mi pasión Es verdad Pero ese es el amor de mi vida Ella se fue de misión Y ahora resulta que después de tantos años Regresa de Canadá Y nada más y nada menos Que como un perrito canadiense De dos patas Oye, mi niño Las mujeres están acabando Después me dicen que a mí Porque me gustan los hombres Oye, mi Pero tú no te pongas así Tú lo que tienes que hacer Es cambiarte de bando Oye, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo no como carne y gallo Cuidado No, no, muñeco No, mi amor Que tienes que cambiarte Del bando de los afligidos Al bando de los ganadores ¡Ganadores! Y si ese es el amor de tu vida Lucha por él ¿Cómo que por él? Niño, sí Por él Por ella Tú me entendiste Ajá, cuidado Yo soy un experto En eso de reconciliar pareja Oye, mi Cuando lo hago Me meto muy adentro ¿Tú quieres ver? No, no Que es igual Voy a quedarme yo Con lo que te pasa a ti Sí, niño Que si quieres ver Cómo me meto dentro De tu relación Para salvajarla Ah ¿Y tú crees que...? ¿Tú crees que yo vuelvo a conmigo? Oye, muchachos Óyeme Óyeme, tú me conoces ¡Sal de ahí! No Óyeme, claro Que vamos a ver contigo Oye, yo voy a llamarme Ser gay que pase Dale, dale Dame un abrazo ahí ¡Ay, qué rico! Me gusta abrazar marcha Sí, sí, sí Un abrazo Carnal Cuidado Ay, pa... Estate para allá Oye, oye Ata, abracé Y me voy No venga jefe Dile que yo lo quiero Ata, está bien No te pongas así, muñecón Oye, Miquelín El próximo novio que yo tenga Tiene que ser oriental Oye, ese acento, mira Me encanta Excuse me ¿Deseas algo? Eh... ¿Tú trabajas aquí hace mucho tiempo? Más o menos, ¿por qué? Es que yo quería saber Si tú conoces al Sky El cocinero Sí Nosotros somos amigos Nos conocemos hace Bastante tiempo ya Mire, yo vi cuando él salió De hablar con usted casi llorando Me imagino Que fuera el novio O algo así Mira, la verdad es que nos íbamos a casar Pero yo me tuve que ir de misión Y bueno, en la misión conocí a Johnny Y una cosa trajo la otra Y eso no es lo importante Es que cuando vio al Sky hoy Yo... Todavía lo quiere, ¿verdad? Nosotros nos vamos hoy para Canadá Venimos aquí a comer Y de aquí vamos al hotel Y nos vamos para el aeropuerto La verdad es que a mí me gustaría Estar unos minutitos con la Sky Lo único que es... Su marido Pero eso tiene solución Y un precio, por supuesto Bueno, no, pero eso no es problema Mi marido Es el representante de la Cherole en Canadá Así que... Yo pagaría lo que fuera Por estar un ratico con él Con la Sky, digo Claro Con mil pesos Se resuelve todo su problema ¿Mil pesos? Bueno, pero... A ver, lo que pasa es que yo no tengo ese... Bueno, que no tengo ese efectivo arriba ¿Entiendes? Creo que lo que tengo son unos 300 ¿Me sirve? ¿Cuál es la bebida que más le gusta a su marido? El cubalibro Tranquila, denme unos minutos Y obtendré su momento con la Sky Y esa es la historia entre María y yo Ay, mi amor Nosotros necesitamos a alguien que te cubra Aquí en la cocina Medio horita nada más, niña ¿Tú no sabes que... Está ahí en tu piscina, el hombre? Muchacho, él sale un momentico a buscar a Seita Que a los terceros Vira ahora para acá enseguida No, muñecón ¿Para qué segundo? Mundo, mira Nosotros necesitamos Que cubra Aquí en Nahué Medio horita nada más En la cocina Porque tenemos que hacer un asuntico Tú has trabajado aquí otras veces No te hagas lo... Mertidme... Pero vean acá ¿Cuánto me van a pagar? Ah, no, men? Mira, yu yu ¿Eh? 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 Neue, atiéndeme Yo te voy a dar la mitad de lo que me den ¿Eh? Mertidme... Mertidme... Tengo que ir a pagar Déjame ir a ir a... A estar jugando Tú sabes, ¿me entiendes? Que él me está jugando Ponga aceite Vengo para acá Ahora No me he quemado esto ahí ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no ¿Oíste? Como va, ¿oíste? Ah, dale Dale ¿No es segura? ¿No es confiado? Hmm Mira Este es el vestido Que quiero que tú te pongas ¡Eh! ¿O qué? Está bien Si hay que vestirse mujer Pero no está costumbre, ¿oíste? Oye, me aseguro Que cuando te pongas esto Vas a reconquistar Al amor de tu vida, muchachos Confía en mí ¿Qué vas a hacer, ñoño? ¿Qué vas a hacer, ñoño? Estoy pinchando, bro Esto es una pincha seria, papá Estoy pinchando ¿Qué tú quieres, papá? ¿Qué tú quieres? No, compadre, no es mierda Ya tú concedíme El aceite Oye, con usted El aceite No es tan caliente ¿Qué tú vas a hacer? Ya conseguí el aceite, ñoño Ya conseguí el aceite, sere ¿Qué te pasa ahora? Y la carita esa ¿Qué te pasa? Compadre, tú sabes muy bien Que a mí no me hundas Que me digas Yo me llamo Claudio Claudio Porque mi mamá me gustó Sí, porque se llamaba Claudio Compadre, tú lo sabes muy bien ¿Me pierdes? Oye, déjame decirte algo, sere Menos mal Gracias a Dios Que tu madre no se llamaba Ana ¿Te imaginas a sere Que te hubiera puesto? No, compadre, mira pa' acá Mira pa' acá Porque se juega en tía, mi padre Porque eso a mí me hace ponerme No, oído rojo No, no me vaya más Claudio Mira pa' acá Déjame decirte algo Usted no se pone rojo Ni aunque le den dos manos De pintura aceite Con una brocha, pa' acá Ese azul cruce Que tú quieres hacer Eso es permanente, pa' acá Eso es permanente, es serio No va a ver Yo te lo voy a decir a mi papá Mi mamá es caminante No va a ver, mira No va a ver No va a ver Dice que se pone rojo a hacer Es mismo un chiste Oye, dime el pollo a hacer Por fin el pollo a volar ¿Eh? ¿Lo consiguieron? Aguádate Aguádate No hay pollo que es un lugar Aguádate 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 Se puede saber que hace este Santimbanque vestido de mujer y tú vestido de hombre cuando los dos saben en este momento que tiene que estar en sus respectivos puestos de trabajo. Hágame el favor. Bien, compañero. No seas falta de respeto. Yo soy la mejor cartomántica que es por todo esto. Sí, sí, cartomántica. Medio manco trabaja que hace robar botellín fuera de tu puesta de trabajo. Caballero, ¿usted está loco? ¿Cómo usted va a estar allí en salón? Muchacho, tranquilízate, Ricky, mi amor. Nosotros tenemos a tu hijo allá atrás en la cocina cubriéndolo. No se puede, cabero. No se puede, cabero. Aquí no se puede hacer lo que usted le dé la gana. Muchacho, ¿cómo que no se puede? Oye, que digo a ti que no se puede. No se puede, caballero. Oye, pero te pones incómodo, niño. ¿A quién hay que meterle la cuñada? Tranquilo, platón, no te marteles. Nada más queremos que nos hagas de intermediario. A ver. A ver. Eso es todo. Lárgate. Lárgate. Ok, ok. Ay, ay, no se lo veas tiempo, cabrón. Niño, niño. La orden de la mesa cuatro. ¿Tú no estás ahí donde vas a traer a la cocina en una huevo? Ay, dale conmigo, dale conmigo, que te dejo, ¿eh? Mira, mira, sácame la mesa cuatro ya, que esos son buenos clientes. No le das más que esos robotos, que tú sabes que él es así. Oye, oye, la mesa cuatro, cojo de sácame la mesa cuatro. Dile, acá ya le gustan los poemas. Quisiera ser un mosquito y entrar en tu morquitero y así decirte, vida mía, lo mucho que te quiero. Dile, alemán, que yo no lo he olvidado, que yo la tengo como una espinita clavada aquí dentro de mi corazón. Por favor. Ok, tranquilo. Mira, espérate un momentito, mi amor, porque tú sabes que Enrique es un poquitico corto. Dile, que él la ama con todo su corazón y que la tiene muy adentro, como una espina clavada. Me encanta. Ok. Eso de la espina que se clava, güey. Tranquilo, tranquilo, quedo con tu. Sí, tranquilo, tranquilo. Ese pescado que sacamos hoy tiene espina. Ya los clientes se han quejado y necesitamos más pali de dientes por si acaso. Tranquila. Que no se te olvide. No, 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 tranquila, quedo con tu. Tranquila, quedo con tu. Good evening. Dice él que él la ama mucho, pero que no pide pescado porque el pescado tiene espina. Y si se trae una espina se la puede clavar en el corazón. Quiere palillos para los dientes por si acaso. Pero si no, si lo que le pedí fue espagueti. Ah. ¿Y quién le dijo a usted que me ama? Ese hombre que está ahí, ese. Ese. Ay, dígale. Dígale que yo lo extraño como se extrañan las hojas en otoño. Y que un amor así no se bota ni se olvide. Ah, bien, bien, bien. Venga acá y no puedo dar un salve. Gracias. Gracias. Ricky, esa afuerza está negro y yo dejé la moto eléctrica en la acera. Seguro se me moja. Mira a ver. Está bien, está bien, tranquila, tranquila. Tranquila, me da un trono. Me salvó. ¿Qué es? Sí, 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 me salvó. Entonces te digo algo bueno. Sí, sí, oye, dale. Dice que tú eres tremenda mala hoja. No. Que ella es una mujer eléctrica y que contigo no se moja. Les cae. ¿Cómo que mala hoja les cae? ¿Qué cosa es eso les cae? Yo no soy ningún mala hoja. Yo no soy ningún mala hoja y ella lo sabe bien que yo soy un toro de pelea, que yo soy un semental. Un semental. Es más, ya tomó una decisión. Dile que en cinco minutos vaya para la oficina de Rodobaldo. Dile. Niño, ¿tú te piensas que Rodobaldo, siendo como es, nos va a dejar la oficina para esta gracia? A mí Rodobaldo me debe una pila de favores. Y que se apure, porque a las cuatro de la tarde la unión eléctrica quita la corriente. Que se apure, métanse con un semental. Ah, niño. Igual nosotros no podemos ir así al loco. Hace años que tú no ves a esa mujer, mi vida. Mira, tenemos que hacer un plan. Hacer que se ven. Mira, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a entrar allá atrás. Oye, a ti no. Vamos a entrar allá. Un cuba libre para el señor. Cortesía de la casa. Oh, muchas gracias. Que lo disfruten. Gracias. Papá, papá. Mira, Rodobaldo me está diciendo, yo, yo, ya no lo puedo más. No, cuando más, Mateo, me está diciendo que tú eres un desvícito y tú vas a tener que decirte lo que pasa. No, 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 no. Romano, yo te digo que lo voy a arrollar a los Robando es una, una frescura y una fuerte de respeto. ¿Cómo, cómo? Pero yo no sabía que tú eres mi hijo. Que tú eres mi hijo y no puedo respetar. Yo no puedo permitir que te diga esa cosa. Papá, decíte a ti, legerito. Tú eres a suelito claro. Y vos que tu madre, déjame de mí. Ahora mismo, déjame, déjame, déjame. Suéltelo, déjame, agote. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. ¡Robano! ¡Robano! Me va a partir la gana. Mi vida, no te preocupes, en media hora él se despierta. Es un tiempito que le tengo calculado a las goticas esas que usé las dos de mi nuvia cuando me ostina. Pero, ¿media hora? Entonces, ¿tengo un mes y le van a partar con la Skype? Obvio. Bueno, pero, ¿usted está segura que a mi esposo no le va a pasar nada, eh? No le va a pasar nada. Cuando se levante va a estar más relajado, más motivado, más todo. Con permiso, muñecas, niña, qué lindo su pueblo, me encanta. Mi amor, yo quiero compartir contigo una cosita sobre el tema de la comida. ¿Entiendes? La comida. Habla con confianza, que ya lo sabe todo. El marido, las goticas, se le echa la gotica que le ha dado a mi novia. Niña, pero habla, las goticas que tú le das a tu novio. Esa. Dura Magalí. Con tu madre. Bueno, pero, ¿qué es lo que tú querías hablar conmigo? Lo que pasa es que el Skype te está esperando en la oficina de Rodo, allá atrás, ¿entiendes? Para tener una conversación privada contigo, ¿entiendes? Digo, si te interesa. Claro que me interesa. Estoy loca por estar con él un ratito. Bueno, es que, bueno, estar con él no, más bien conversar. Hace tiempo ya no nos veía. Bueno, bueno, a ver, yo creo que él quiere otra cosita más que conversar. Pero bueno, no te preocupes, mi amor, está bien. Tranquila, yo te indico dónde queda la oficina. Vamos, cuando se aproveche para hacer el apagón, yo te llevo. Y para tu marina no te preocupes, que nosotros lo cuidamos. Cuando lo cojas, cuando lo cojas, va a ser donde el pupo y va a tocar. Ese es un chamba, ese es un chamba, ese me lo tiene que respetar. Deja, deja que aparezca por aquí, deja que aparezca por aquí. Mi amor, ¿estás ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, mi amor, qué rico. Cuánto tiempo he esperado este momento. Ay, cuántos años sin verte, mi amor. ¡Desgracias! ¡Desgracias! Pero esto, ¿qué cosa es esto? No te bastó con dejarme, y ahora vienes a mi trabajo, empacarte donde yo trabajo, con el capitán de mi trabajo. Como dirán los dedos, me piensan, me suéltame ese gay. Todo lo que te pasa a ti, yo pensé que tú eras mi amigo. Yo pensé que tú eras mi amiga de mi amigo. ¿Cómo tú me vas a hacer eso a mí? No te lo perdono, espérate un momento ahí, cariño. Espérate un momento, que era ti. Ay, desgraciado Dios. Espérate un momentito, un chancho, que las cosas van a salir como tú te imaginas. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Oye, y como les decía, caballero, alégrense. Alégrense que esto no pasó de una peleita barata. Oye, yo que estoy berriado, ve a ser, pero berriado, fula, porque este año no voy de vacaciones a París. Por culpa de la pandemia, y ahora ustedes lo van a hacer, ¿qué está pasando aquí? Mire, compañero Rodo Algo, yo realmente me disculpo y siento mucho que usted no haya podido ir a París, ¿eh? Por culpa de la pandemia, porque todo está parado. Bueno, a ver, a ver, déjeme decirle algo. Este año no voy de vacaciones a París por culpa de la pandemia. Y en años anteriores no he ido porque no tengo ni visa, ni familia, ni dinero que me inviten. No, no, no. No, pero si usted no tiene visa, me avisa, porque la cosa está que arde. Mire, yo le voy a decir a usted una cosa, jefe. Yo siento mucho que toda gente darte el cabo. Pero yo disculpo a él, a Ricky, si él se disculpa. Porque si no se disculpa, yo tampoco lo disculpo. Eh, ¿que disculpe a mi qué? ¿Que se disculpe robando yo porque se mete conmigo? Vale, yo sé que mi hijo es tantamudo, epiléptico. Vale, es un poco fañoso y un poco lento, ¿no? Para entender las cosas, pero es mío, es mi chava, es mío. Oye Ricky, te faltó gato, y encima es feo. Pero feo, no es feo para ciudad. Mira de cuánto, el efecto, juntos, estamos hablando de una sola persona. ¡No, no, tengo que darle chula! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Quítate! ¡No, no, no, no! Calma, espérate un momento ahí. Compañero, nos vemos en la próxima semana para poder seguir disfrutando del almendrón aquí en Infantis Alnázar. ¡Oye, Infantis Alnázar! ¡Toma que esto es reír y hábil hacerle! ¡Estás perdido! Escena 2, toma 2. 2 de escena 13 del palazo que le dan a Luisito. Pasión. ¡Ay! Yo pedí un pan con perro caliente y lo que me sirvieron fue un plátano burro con mojito. ¡No jodáis! ¡No, no, no!